La Universidad del Magdalena fue anfitriona del Seminario Internacional de Conocimientos e Innovación para la Búsqueda de Personas, un espacio académico basado principalmente en la antropología forense con enfoque humanitario. En el tema de antropología, en el tema de derecho, me parece fascinante el crecimiento que ha tenido la Universidad del Magdalena. La necesidad de formar de manera práctica, de manera aplicada, de manera rápida, a mucho talento forense que ayude a agilizar los procesos de búsqueda. Expertos forenses nacionales e internacionales se reunieron en este encuentro de carácter participativo para socializar la aplicación de tecnologías y formas innovadoras de búsqueda en escenarios donde se presume yacen cuerpos de personas desaparecidas. No hay que dejar de lado las tecnologías tradicionales, sino incorporarlas a las nuevas y trabajar en forma más holística y multidisciplinaria. Estamos en el territorio, debemos solucionar los problemas, hay personas desaparecidas hoy aquí en el Magdalena y la maestría tiene las herramientas para contribuir a la solución de ese problema. Es universidad con institución estatal, es un modelo ideal, que me encanta también, y es un modelo para otro país, este fijo. En su intervención, el rector de Unimagdalena reflexionó sobre la importancia de lo científico y, al mismo tiempo, de la complejidad desde lo humano en este proceso, donde las familias mantienen las esperanzas de encontrar a su ser querido. Entender qué hay que hacer para tratar de reconstruir lo que queda de un ser humano luego de ser incinerado, no deja de ser profundamente duro, pero también no deja de ser esperanzador para aquel que quiere que en esos pequeños rastros de humanidad que todavía quedan, poder hacer ese cierre con su familiar. Contar con expertos internacionales en la innovación es de gran fortalecimiento para nosotros como líderes sociales y como personas buscadoras de nuestros desaparecidos. Que nos ayuda a formarnos como familiares buscadoras y como líderes en estas actividades. Esta Casa de Estudios Superiores le abre la puerta a estos escenarios que permiten compartir diversas perspectivas que contribuyan a la transformación del territorio, luchando por los derechos vulnerados de las comunidades. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.